Con el propósito de seguir promocionando a nivel nacional al Estado de Nayarit, durante la presente semana, el programa Ventaneando que dirige la periodista Patti Chapoy se transmitirá a nivel nacional desde la ciudad de Tepic, Nayarit, lo mismo que en el municipio de Compostela y Valle de Banderas. En entrevista, el secretario de Turismo en la entidad, Edwin Hernández Quintero, declaró que gracias a la promoción que ha realizado el gobernador del Estado, Ney González Sánchez, hoy Nayarit figura a nivel nacional e internacional. Bueno, pues es parte de la intensa promoción que de manera permanente el gobernador del Estado, Ney González, nos ha estado orientando. Nayarit está ya en el mapa a nivel nacional y a nivel internacional. Es importante que nosotros utilicemos los principales foros de comunicación, los principales espacios y canales de comunicación y de promoción para que se dé a conocer lo que es Nayarit. Todo ese gran trabajo, todo ese gran desarrollo que los nayaritas de mano a mano hemos logrado con el gobierno del Estado y con los diferentes municipios y por supuesto con el apoyo que hemos tenido del gobierno federal, bueno, pues que más mexicanos conozcan en esta ocasión, que más mexicanos, que más personas conozcan lo que tiene Nayarit por ofrecerles y los logros que hemos tenido. Hernández Quintero agregó que el programa Ventaneando estará en el Estado de Nayarit durante toda la presente semana. Va a estar durante toda esta semana transmitiendo aquí desde Nayarit. Hoy en día aquí en la plaza principal, en un espacio abierto, un espacio donde miles de familias se dan cita diariamente y que bueno, pues estará transmitiéndose desde aquí. Mañana también estarán aquí en la capital del espacio y el día miércoles, jueves y viernes se estarán transmitiendo desde algunos de nuestros municipios. Estarán en Compostela y Bahía de Banderas. Gracias por ver el video.